Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Playar canal. Como habréis visto ya en el título y no creo que estéis viendo en pantalla, el juego que voy a comenzar hoy es The Last of Us. Juego que personalmente me atrae bastante en el ámbito argumental y visual, porque la jugabilidad a lo poco que he jugado me parece bastante malo. Pero espero que cambie a la hora de comenzar el juego, ya que lo único que he jugado ahora es la demo que incluye Gozob War Extensión. Bueno, no me voy a andar con rodeos, no os he puesto ni la introducción al juego. Vamos a comenzar ya con la partida, que le tengo más ganas que el copón. No tengo ni la más remota idea de cómo empieza, no he hecho nada hasta ahora, más allá de cambiar algunos ajustes. Así que, venga. Partida nueva. Y a fuego. Ya veis ahí, ponía partida guardada número uno, es la primera. Ahora voy a guardar silencio y luego si eso ya retomo la conversación, ¿vale? Dejemos que empiece en silencio el juego. Se supone que está empezando. Yo no sé qué mierdas pasa ahora. Porque por ahora solo veo puntitos luminosos. Quiero pensar que... Ah, no, es que está cargando. Vale, vale. Entonces os perdono. Si es por eso, os perdono. Don't worry. Don't worry. Coño, podían haberlo puesto antes, que yo pensaba que esto empezaba ya. Bueno, para amenizar un poco el rato, ya os voy diciendo. No sé. En principio voy a grabar dos vídeos seguidos del juego porque me ha llegado en unas condiciones deplorables. Yo lo he pedido por internet para que me lo trajeran a Casica, los chicos del game. Y la carcasa está destrozada, no se puede ni cerrar la funda. Si queréis, bueno, os voy a poner... Ahora deberéis estar viendo una foto aquí a la izquierda de las condiciones en las que me ha llegado el juego. Deplorables. El CD está intacto, pero la carcasa, asquerosa. Así que... A ver si me responden al correo... Y me... No sé. Devuelvo el juego y me dan uno de verdad. Porque esto no pienso tenerlo yo en mi biblioteca de juegos. Coño, es una obra maestra y está destrozado. Anda. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, venga. Shisha. Ahora os enteraréis de qué va el juego, claramente. Tommy. Tommy, Tommy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo... Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Como vos. Así que va a tienes... No, 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 no. No, no. No, no, no. Me gusta. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Buenas noches. ¿De qué iba eso? Parece que recuperamos el control. Veamos qué nos cuentan. Pues malamente empezamos, niña. Por cierto, el señor que hemos visto ahora es Joel. Es el protagonista del juego, diría. O al menos uno de ellos. Esta, obviamente, es su hija. No parece que haya mucha cosa que explorar por aquí. Por cierto, yo diría que esta chaval está condenada a muerte. Me da la impresión, sabiéndote lo que va el juego. Una luz parpadeante, qué mal yuyu. Ahora nos van a intentar dar un susto, pero va a ser sencillamente la impresión de la niña. ¿Estás ahí? ¿Dónde está? O igual no. ¡Hasta la fecha de aquí, ya! ¡Fuga de gas! ¡Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Bum! Madre de Dios. Ya empezamos con las explosiones. Están cerquita, muy cerquita. Por cierto, la niña no puede correr. No sabe correr. No hay ningún botón para correr. No, no lo hay. No puede correr la chavala. Pobrecita. Esa es la policía. Coño, otra televisión aquí. Es rico, Tito Jebel. Pues cógelo. Ah, venga, suéltalo. Vamos, para afuera, digo yo. Me da la impresión de que hay que salir, o como mínimo ir al... No, no hay que salir. No hay que salir todavía. Por aquí. ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Solo los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no pasa nada! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Te estás dejando el teléfono móvil. ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, voy a hacer. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Lo veo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la garita? Sí, claro. Terrible. Apocalíptico. Eso es lo máximo que vas a oír. Sí, estamos bien. Lo que tiene, el comienzo de una infección. Hoy no va a haber mucha acción, ¿vale? Pero nos van a poner el día con la historia. No hay acceso al contato de transmisión. Más que nada, ya vamos ya 10 minutos y tampoco ha habido gran el material. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia, se siente a mí en su casa. ¿Accidente de coche? No sé, no sé qué será. Pero esta niña tiene que morir. Y Tommy también. No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Se extiende por la costa. Se les ha oído de las manos la hoguera, ¿eh? Madre mía, estos lugareños. Visualmente el juego es bonito, eso es indagable. Al menos pinta bastante bien. El hombre solo es la gente de la ciudad. Trabaja Jimmy en la ciudad. Exactamente. Estamos bien. Vale. Miremos al culo. Siempre puede haber cosas interesantes. Pobrecitos. ¿Cómo no has visto lo que yo? Ya aparecerá alguien. Verían ayuda. ¿Cómo no? El típico atasco. TIEMPO. No es tiempo va a volver atrás, eh. Pero, ¿qué es coño? ¡Vámonos! Vamos. Tomi. Tomi. Histia puta. Tomi. 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 ¿Qué es coño? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Tomi. 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 ¡Pero no vayas hacia ahí, por Dios! ¡Ay, madre mía, qué poco inteligentes que son! ¡Vuelve, cariño, vuelve! Parece que me vamos a controlar yo, ¿eh? ¡Toma, ladrillazo! ¡Venga, como debe ser! Se sobrevive como se puede. Tiene también un revólver, además de una 9 milímetros. ¡Qué puto fiera! ¡Ah, coño, está aquí el señor! Vale, y qué decir que su camisa destaca entre los demás. Ser el único con una camisa de ese tono rojo. ¡Ay! Yo diría que habrá que ir por la derecha, ¿eh? Nos guían discretamente. ¡No se están ardiendo! ¡Ah, no se están ardiendo! ¡Es que están en falla! ¡Están en falla! ¡Y cuando están en falla, pues... Bueno, las chispas saltan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a salir de cabo a la leche! ¡Teatro armadillo! ¡Mira, un coche también no falla! ¡No, teatro armadillo! ¿Por qué tenías un nombre muy peculiar? ¡Lo siento por ti! ¡Por supuesto, por el callejón! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es la mejor solución! ¡Siempre! ¡El callejón oscuro! Bueno, oscuro no está. Dale tiempo. Ya se oscurecerá. ¡Anda, mira! ¡Un señor! ¡Sono Fabich! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! Esta mujer es la... la capitana Obvio. La esposa del capitán Obvio. ¡Cada una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡No la copista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Mira, Tommy! ¡Nos vemos aquí! ¡Rápido! Sí, seguro que nos vemos aquí. Segurísimo. Mira, otra salida. Otro camino indicado muy discretamente. Pero discretísimo. Pero está bien. Por ahora me gusta bastante el juego. Yo diría que nos va a pillar. Otro más. ¿Son muy lentos o me lo parece a mí? Coño, que no parecían los típicos convicentos. ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tony. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... No podemos pasar. Hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Bien, Tommy. Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto. Cielo. No. No. No, Dios. No. Por favor. Dios. Por favor. No. No me hagas esto. Dios. Dios. Pobrecita, casi me da hasta lástima. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia... ...de miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera de poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Los luciérnagas, pues por ahora es la única información que tenemos. Os va a recordar el juego muchísimo a Soy Leyenda. Película, libro, lo que sea. Dios la adelanto. A mí, solo con leer la historia, ya me recuerda. Así que, bueno, con la sabiduría de que esta vez, en vez de un perro, al protagonista le acompaña una niña. Ya voy. Igual la niña se puede considerar un perro. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Bueno, pues parece que tenemos un objetivo. Parece. En este juego lo malo, por mi parte, es que no voy a hablar demasiado. Lógicamente. Yo me quiero enterar de la trama y vosotros también. En el fondo sabéis que queréis enteraros de la trama. Es más importante que escucharme hablar a mí. Entonces voy a guardar bastante silencio, ¿vale? Cuando estén hablando los personajes. Salvo que estemos controlándolos. Si es una escenita, yo voy a guardar silencio. Lo que no sabemos ahora es si estamos en alguna zona de cuarentena o algo del palo. No sé si los soldados ocupan de la zona de cuarentena o algo del palo. Sí, que falla. Busca el fuego, busca la luz, las luciernas. Una cámara de seguridad. Dos, tres cámaras de seguridad. Debemos de estar en una zona de cuarentena. Sí, por tantos policías como hay. Los ciudadanos deberán estar inocentados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Ajá. A ver qué pone aquí. Wanted. For the worst matter. Hay unos cuantos... Bueno, no. Realmente son todos los mismos. Espera, ¿dónde está la mona? ¡Pobrecito! Serán sospechosos de infectados. Bueno. Aquí estamos. Madre mía, una cartilla de razonamiento falsa. Qué poca vergüenza. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas. Tú mantén la calma. ¿Me estás siguiendo? Ah, sí. Ahora parece que me sigue en lugar de yo a ella. De aquí en Belén. Tenemos el día listo. Para ver. Vale. Para ver al día. ¡Ala! ¡Ya es por ahí! ¡Vamos, venga! Anda. Irlo rápido. Me mola. A veces me hubiera venido bien saberlo en la TEMO. Que me estaba dando la vuelta de manual yo. Así de bien yo. Típico. No va a ser tan fácil ir a la zona 5. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Un botiquín. Mientras nos curamos estamos completamente vulnerables. Así que no vais a poder curaros en mitad del combate. Va a ser bastante más complicado que eso. Tendréis que iros, esconderos. Guardar silencio. Y entonces curaros. Adorable. Eh, Tess. ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene. Ha estado preguntando por él. Intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? ¿Pero qué es Robert? ¿Quién es tal Robert? Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Bueno. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Recordar que prácticamente todavía estamos en el prólogo. O sea, no vamos a estar todo el juego así a esta velocidad. Más adelante vamos a tener mucha más libertad de acción. Pero por ahora vamos a tener que conformarnos con esto. Somos nosotros. Fichas de ajedrez, damas, cartas... Es lo que me gusta oír. Un pasatizo. Joel, ayúdame con esto. Ah, que tengo que mover. Uff, no paraste. Pero coño, a ver si debe haber que pulsar cuadrado o algo. Nada, nada. No está complicado. A lo infinito. Parece que ya podemos como mínimo correr. Eso está bien. Ay, que tienen objetos aquí guardados. Qué perros que son. Es un súper escondite. Un plan guay. Una pipa. Una mascarilla. Una linterna, quizás. Sí, una linterna. Vale, perfecto. Y ahora nos ayudará, ya digo yo. Venga. Está fuerte, la moza. Venga. Un poquito más de celeridad. A este paso voy a tener que acabar el vídeo ya. Me gustaría tener un poquito de acción antes de terminar. Que el juego está de puta madre. Pero si no hay acción, malamente empezamos. Lo único, el volumen está sorprendentemente bajo. Ya al menos escucho muy poquito. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Venga, va. ¿Dónde está? Vale, me parece que tenemos que buscarla y tal. Bueno, tampoco está muy lejos. Lo tengo. Tutorial desbloqueado. Ajá. Entiendo. Espera, atrás. Ahí. Es interesante saber esto. Pues vamos. Todo es relativo. Por aquí. Y me parece que esta no la podemos mover. Porque esta no es demasiado alta. Os aviso de que a mí me gusta mucho explorar. O sea, ahora en estos primeros niveles... Mira, pues... Me va a venir bien explorar. A ver qué es esto. Es un medallón en luciérnaga. David Mitchell Virgilo. Realmente los luciérnagas existen, pues. Limpia tu mierda. Espera, ¿cómo me pongo...? ¿Qué más pone aquí? Kate, Melissa, un montón de gente. Hay un interruptor. Camas, pitos y flautas. Bueno. No había gran cosa aquí. ¿Y aquí qué hay? Mira, ¿ves? Hay armarios, cajones. Mira, 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 mira. Madre mía. ¿Qué más hay aquí? Nada. Bueno. It's something. Uy, por ahí no se podría. Bueno, me parece que por ahí no vamos a tener mucha acción. Mucha acción, perdón. Me parece que vamos a cortar ya más pronto que tarde. O sea que... Me da palo. Porque acabamos de empezar el juego y no se ha visto mucha chicha, pero... Yo creo que argumentalmente promete bastante. No sé qué opinaréis vosotros. Bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporas. Esporas. Esto es lo que se supone que nos convierte en las mierdas esas. Los feos. Los contaminados. Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. Gracias, Lerda. No hay nada por aquí, parece. Vamos por aquí debajo, pues. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Anda, míralo. O sea, ha muerto aquí el tipo y está... Está como echando raíces. Tal cual. Están saliendo hongos y por ahí. Algunos enemigos aquí en The Last of Us, los conoceremos más adelante, están tan infectados que tienen como champiñones en la cara. Bueno, a ver, champiñón puede quedar un poco como Super Mario Bros. Tienen verdaderas setas en el rostro. Es peculiarísimo. Son semi-zombies. No son exactamente zombies, pero es muy parecido. Bueno, no le podemos ayudar. Lo siento por él, pero... Una muerte rápida es lo mejor aquí. Tampoco queremos que luego se ponga a darnos problemas, ¿verdad? ¿Por qué hay algo? No parece que haya nada. No, no parece que haya nada y no hay nada efectivamente por ahí. Espera, ¿ahí oíste algo brillante? No, es la silla. Es la silla. No hay nada, no hay nada. ¿Por qué? Debería haber cosas. Pero bueno, me parece que esto va a ser suficiente por hoy. Ya hemos tenido bastantes emociones. Hemos pegado un tiro. Creo que voy a considerar eso como un poquito de acción. En fin. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más The Last of Us. Estoy deseando saber qué pasa aquí. ¡Hasta luego!